hola muchachos como están bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal hoy ya les traigo un nuevo skin para bus simulator ultimate es de la empresa salazar como pueden ver si es este skin hermoso que está acá ok tiene muy buenos detalles que le hemos hecho y bueno estará disponible para todos ustedes ok muy bien el bus lo encontrarán en la descripción del vídeo bueno el skin del bus lo encontrarán en la descripción del vídeo por medio de media fire para todos ustedes muchachos y también estarán mis redes sociales como mi instagram mi página de facebook mi facebook personal para para que me puedan seguir por ahí y bueno y pedir cualquier skin que deseen ustedes ok bueno muchachos espero que les guste está súper este skin como les digo vamos a seguir traiendo más skin para bus simulator ultimate muchachos bueno y también para word bus y word truck ya que salió la nueva actualización de word bus y bueno y estamos trabajando en muchos de skin para ellos bueno y también ya va a salir la actualización de word truck ya que nos trae nueva ciudad que es el río de janeiro y se ve espectacular muchachos y bueno y seguimos trabajando para los tres juegos teniendo muchos skin para todos ustedes bueno muchachos no se olviden de apoyarme por instagram ya saben síganme por mi página de facebook también muchachos síganme y no se olvide suscribirse al canal si eres nuevo o nueva y activar la campanita para que youtube notifique que subido vídeo no se olviden de compartir con todos sus amigos que hay muchachos y revienten ahí el botón de like y dejan comentarios con muchachos y nos vemos en el siguiente vídeo ya saben cuídense mucho y chau 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 ¡Suscríbete! 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 Dear passengers, catering will be provided shortly. Please move your seats up and set up your tray tables. Enjoy your meal. Sopa de Caracol. Ey! Batanegui Consum. Tupi Pati...